... Dice, había en Cesaría un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, digamos todos juntos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, y oraba a Dios siempre. Y el versículo 22 dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No voy a hacer todo el capítulo 10, que es hermoso, pero usted lo puede leer en su casa, encontrar personajes como Pedro, que es muy importante en todo esto, la casa del centurión y todo lo que Dios hizo. Lo importante es que primero encontramos, saber que la palabra del Señor nos está diciendo que esté, o encontramos aquí una movilización, que Dios hacía una movilización. Hay un sonido que sale mal, ¿no? Si no agarro el otro micrófono, si no lo pueden bajar un poquito. Entonces, acá sobre todo. Entonces, lo primero que encontramos en esta palabra, a ver si lo podemos ir entrando en el tema, que encontramos que Dios tiene una, movilizó en este caso, fíjese lo que Dios moviliza, moviliza ángeles, moviliza apóstoles, moviliza personas, para que la casa de un justo, en este caso, Cornelio, para la casa de un justo, pudiese ser asistida por la palabra de Dios. Usted diría, bueno, que sea asistido a lo mejor porque necesita plata, que sea asistido porque necesita la visita de alguien. Si no, Dios movió el cielo, movió a un ángel que llegó a la casa de Cornelio, luego movilizó a Pedro que llegue a la casa de Cornelio, y moviliza la palabra de Dios para que en ese lugar, como era la casa de Cornelio, gentiles, personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios, muchas personas recibieran este evangelio. Dice la palabra de Dios que fueron llenos todos del Espíritu Santo, no dice que hicieron la oración de fe, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados. ¡Wow! Hay un golpeteo acá. Entonces, lo importante es en este día que yo quería decirles que este es un tiempo, más allá, no es porque nosotros vamos, sino que no solamente Dios está movilizando personas, sino que realmente hoy cuando empezamos, estamos anunciando este evangelio de la cruz, del sacrificio de la cruz, de vivir en una vida de resurrección, salgamos qué es lo que realmente está movilizando nuestras vidas. Y yo veía tres cosas, que quiero ver tres ejemplos de movilización. Primero, encontramos primeramente en este caso de un varón, dice la palabra de Dios, que era un varón justo, dice que era temeroso de Dios, que tenía testimonio y que había recibido instrucciones. Todo lo que ocurre a través de la vida de Cornelio siempre nos llamó la atención. Primeramente porque dice que era varón justo. ¿Por qué dice que era varón justo? Porque él practicaba la justicia. ¿Qué leía, vamos a decir, este varón? Dice que era de la compañía la italiana. Y hermanos, para que tenga el testimonio de toda la nación judía, imaginate que los Rabinowski, toda la gente andaba mirando en él, que era un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, pero dice que era un varón justo. ¿Y qué leía él? Vamos a hacerlo simple, leía el Pentateuco, los libros de Moisés, y que tenía un cierto entendimiento que lo habían llevado a vivir una vida en justicia. No solamente la justicia como rectitud, sino la justicia de Dios que operaba en él y que vivía conforme a la palabra, vivía conforme a lo que podríamos decirle en términos nuestros de hoy, que era una persona coherente, que no era un lector de la Biblia, que tenía la Biblia en la mesita de luz, que leía y después hacía cualquier cosa, era un varón justo y tenía el testimonio de toda la nación judía. O sea, para que te diga que la nación judía daba buen testimonio de Cornelio, bueno, era una persona que es intachable. Y no solamente que era justo, sino que dice la palabra de Dios, en el versículo 1 que le hice leer, dice que era una persona piadosa. ¿No? Entonces, no solamente que era piadoso, en esta palabra piadoso también se puede decir que era temeroso de Dios. Entonces, es interesante ver que cuando Dios moviliza algo, no lo hace porque sí, sino que Dios movilizó todo el cielo, movilizó todas las cosas por el propósito eterno, movilizó a su Hijo. En este caso, quiero ver, quiero que nosotros entendamos que toda movilización que nosotros hagamos no tiene que ver con un sentido, vamos a decir, de emociones, que no tiene que ver con algo que nosotros hacemos porque es lindo, que hacemos algo porque queremos agradar a alguien, sino porque, en realidad, como dice esta palabra, tenemos el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está levantando una generación que no tiene movilizaciones emocionales, sino que están movilizados por la vida del Espíritu. Y eso es lo que realmente hace, en este tiempo, una iglesia que está entendiendo lo que Dios quiere hacer para con nosotros, con cada uno de nosotros. Anoche un hermano nos trajo una ofrenda, dice, yo no puedo ir, pero te doy esta ofrenda porque viajo con ustedes. También en la oración y en la ofrenda. Las misiones no se hacen solamente con los que van, sino los que dan y también los que oran. Pero nosotros no vamos en carácter de una misión, sino estamos en una construcción de lo que Dios está haciendo, no solo en una persona, sino en un continente. Y en todas las naciones de la Tierra estamos comprometidos, no con una organización, sino con una vida que nos fue impartida. No vamos a llevar un método, sino que llevamos una vida que nos fue impartida, que es la vida de su hijo, nosotros. ¿Cuántos creen eso? Entonces, encontramos hoy movilizaciones que tienen que ver muchas veces, que muchas veces hemos tenido mensajes o palabras de parte de Dios que nos movilizaron, pero lo único que lograron movilizar muchas veces en la iglesia son emociones. Nosotros encontramos aquí que este llamamiento de Cornelio no fue un llamado emocional, sino era algo que Dios estaba trabajando en él, que nadie lo conocía, una nación judía sabía de él. Entonces, muchas veces nosotros encontramos que somos movilizados en las emociones y movilizados en acciones y por esas movilizaciones emocionales nos dedicamos a hacer y a veces nos dan ganas de hacer cosas y después que hacemos algo decimos, bueno, hagamos algo más y nos entusiasmamos unos con otros, pero nos damos cuenta que son movilizaciones de corto alcance. Son movilizaciones temporal, son movilizaciones del momento y Dios no está edificando una iglesia basada en términos temporales si no hay una movilización del espíritu en nosotros que no tienen un alcance corto porque nos hemos visto, hermanos, que han venido a dar ofrendas, gente que han movilizado y nunca quisimos movilizar las emociones porque saltan otros, como decía un hermano, bueno, pero ustedes van a África, llevan ropa allá y allá en el barrio 8 de Octubre o en el otro barrio o en la pobreza que hay en el Chaco, bueno, Dios nos envió a eso, también hemos ido a otro lugar. No se trata de un asistencialismo, vamos a decir, de ropa, de dinero, sino de una asistencia por medio de la palabra porque si Dios movilizó a un ángel que vaya a la casa de Cornelio, le diga que tenés que ir a ver a un hombre que está en una casa, en la casa del curtidor, que está orando, está en un proceso y tienes que ir a decirle y tiene que venir acá para que te asista con la palabra y Dios provoca ahí un movimiento tremendo y todos los de la circuncisión quedaron ahí diciendo, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo también se derramen en todos estos que no conocen a Dios, estos paganos que no saben nada de Dios? Y enseguida les bautizaron. Entonces deberíamos en este día, no sé, estoy un poco agitado, en este día deberíamos saber si nosotros, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Un mensaje emocional? ¿Las lágrimas de ayer? Porque hemos encontrado mucha gente que se moviliza emocionalmente y a lo mejor en el momento que tiene que estar, dicen, no, porque ahora está mi familia, porque me vino un pariente, no, porque me duele esto, porque me duele aquello. Si fuera por la fuerza, hermano, nosotros no haríamos nada. Si buscamos la comodidad, buscamos el mejor momento, no haríamos nada. Si todo lo que, vos escucharías lo que la gente te dice, eh, pero a la edad que tenés, tenés cuidado con esto, lo otro. Sí, siempre hay gente que está poniendo las cosas en lo temporal. Yo voy a colaborar con el Señor mientras esté vivo, porque cuando me muera se terminó mi colaboración con Dios. Me voy a ir con Él. Si soy fiel, vos vas a colaborar con todo lo que Dios está movilizando a las naciones, a la iglesia, a la tierra, mientras tengas vida y mientras tengas la salud, porque a lo mejor puede llegar un tiempo que quieras hacer algo, pero la salud no te acompaña. Entonces hay gente que ha perdido tiempo y que pierde tiempo en cosas. Jesús le dijo un día a uno, tengo que ir a enterrar, deja a los muertos, que entierran a los muertos. Y tú vení a anunciar el reino de Dios, acaba de comprarme un campo, deja eso. Hay cosas, hay gente que en el momento que vos tenés que, ahí empieza a aflojar, porque te das cuenta que juegan, son movilizaciones emocionales del momento y no que tienen que ver con una movilización del espíritu. Entonces tenemos que saber que nosotros no necesitamos solamente que alguien nos ayude a salir de malos pensamientos y de situaciones que estamos viviendo, sino que nosotros necesitamos que el espíritu de Dios nos deje de dónde nosotros tenemos que salir y a dónde tenemos que ir. ¿Qué tenemos que dejar? No solamente voy a hablar, no quiero hablarle en este día que vamos a África, que yo soy el mejor. No, no soy el mejor que nadie. Ni me quiero poner en esa, ni ser autorreferencial para nadie. Pero hay otras cosas que Dios está queriendo movilizar, que no solamente ir a una ciudad o viajar a un país, sino también hay una movilización interna en nuestro corazón. Entonces, dice que este hombre no solamente era justo, sino que también era piadoso, o diga era piadoso o temeroso de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, le dice, ejercítate para la piedad. Y la palabra gimnasio, la palabra gimnasio viene de la palabra griega traducida ejercicio. Y se refiere a los que se ejercitan, hablamos el domingo pasado, voy a continuar de eso un poquito, se refiere a los que se ejercitan en lo atleta, en lo atlético. Implica el entrenamiento riguroso, sacrificado, y esto es un proceso continuo en nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Dice que Cornelio era un hombre temeroso, un hombre piadoso, un hombre que no solamente practicaba la justicia, sino que también practicaba la piedad. Era una persona ejercitada. Nosotros sabemos que el ejercicio corporal, dice Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero es recomendable para tener mejor salud. Muchos de nosotros deberíamos hacer más gimnasia, pero también es necesaria una buena alimentación. Pero aquí dice la palabra, pero la piedad, diga conmigo, para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de vida venidera. Por eso yo le decía recién, tu colaboración es en la vida presente, pero también esta piedad te prepara para lo eterno. Entonces dice que el ejercicio corporal no es que no te sirve, dice, tiene una trascendencia temporal, pero ejercítate para la piedad porque eso te sirve para la vida presente que estamos viviendo hoy y también te está preparando para lo eterno, para vivir la eternidad que ya está en nosotros. Entonces, la santidad es provechosa no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. La palabra santidad no la estoy viendo con poner carebueno, care santo, sino una vida apartada para Dios. Entonces, el beneficio, podríamos decir, de la disciplina espiritual es una vida completa, es una vida que camina en obediencia a la voluntad de Dios, es una vida fructífera, es una vida útil. Aunque hayamos ido, el pecado nos inutilizó, el pecado generó una amnesia, pero la vida del Espíritu nos hizo recordar todas aquellas cosas a través de la mente de Cristo de vivir conforme a la voluntad. Porque yo digo, Cornelio, ¿de dónde salió Cornelio? Que era un hombre piadoso, que era un hombre temeroso, y no solamente que era temeroso, sino que hacía ofrendas. Entonces, nosotros tenemos que saber que además la piedad o el temor de Dios es una marca distintiva de todos aquellos que Dios aprueba para que le sirvan. Entonces dice 2 Timoteo 2,19, Pero el fundamento, diga, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué dice? A los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno, mire lo que dice acá, alguno se limpia de estas cosas, digamos todos juntos, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces creemos, hermanos, que cuando encontramos a este Cornelio, un hombre justo, un hombre temeroso, una persona piadosa, que realmente no era una fabricación de una congregación, porque no dice aquí la palabra de Dios que se congregaba, era el producto de una vida que tenía en Dios. Y ustedes dicen, bueno, pero el Antiguo Pacto era lo que tenía, era la luz que tenía, era lo que podía leer, era lo que podía ver en los Salmos, lo que podía ver en las Escrituras. No tenía toda la Biblia como la tenés vos ahí ahora. Era la luz que podía ver y era lo que podía entender por medio del Espíritu. Y Dios movilizó un ángel. Hermano, cuando Dios encuentra una generación bien dispuesta, una generación que entiende lo que es una prueba para que te apruebe Dios, es que Dios va a movilizar todo el cielo para que algún día puedas ir a algún lugar, a una casa, a un momento, para asistir, no asistirlo solamente con un plato de comida, que eso es bueno, sino para llevar. Porque cuando Pedro empezó a predicar y empezó a hacer el relato, usted léalo, empezó a hablar de Cristo, cómo fue, qué es lo que pasó, que fue crucificado, de pronto es como que el cielo le dijo, bueno, Pedro, ya está, no hables más. Y el Espíritu Santo se derramó y todos empezaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí con Pedro viajaban los de la circuncisión, los que no se juntaban con los, vamos a decir, con los que no eran del pueblo judío. Y ellos decían, ¡guau! ¿Cómo puede ser que sobre ellos se derrame el Espíritu Santo? Y después que terminaron, convinieron en los apóstoles de ir y bautizarlos. Hermano, Dios está movilizando a la iglesia en este tiempo. No para entretenimientos turísticos, ni tampoco para entretenimientos emocionales, que vengan con un sobrecito para hacer un templo, con un sobrecito para callar su conciencia, sino de gente que está bien dispuesta. Dice que éste practicaba la generosidad. La generosidad no tenía que ver con un porcentaje, ni con un diezmo, ni tenía que ver, sino con una vida que era totalmente rendida al Señor. Dice la palabra. Entonces encontramos que esta vida que tenía este hombre, que no solamente era una persona movilizada por un ángel, sino que tenía un corazón generoso. ¿Sí o no? Entonces, es bueno que nosotros podamos aprender. No necesitamos, y quiero agradecer a todos los que en este tiempo han podido generosamente ofrecer. Eso, nosotros sabemos que todas las cosas que hemos dado quedan en manos de los que lo administran. ¿No es cierto? O trajiste una ofrenda acá y queda en manos de los que administran. Algunos se movieron por los anuncios, vieron un cartel. Pero eso no nos lleva a ser generosos. La generosidad es una naturaleza gobernante que opera en nuestra vida. Porque los apóstoles un día iban a orar y le dijeron, no tenemos plata ni oro. En realidad, no estamos hablando de dinero, de lo que tenemos. Cuando nosotros ponemos el dinero en el mismo nivel de la vida que tenemos, estamos adulterando. Porque estamos poniendo al Dios mamón por encima del Dios eterno. Y no es un sobrecito. Bueno, lo voy a callar mi conciencia. No, 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 estoy buscando ofrenda. Lo que entiendo que es ser generoso, decirle que está al lado es algo que se aprende por el espíritu. Porque era un hombre temeroso. Y cuando daba algo, era algo que tenía el olor fragante. Era algo que tenía. Nosotros no sabemos. Podríamos decir, ¿cómo hizo Cornelio para conectar con Pedro? Un ángel. Porque Dios cuando ve a alguien que está hambriento de Dios, entonces necesitamos una generación que esté hambrienta. Aunque esté viviendo, qué sé yo, en el campo más perdido de la Argentina o en el lugar más escondido, Dios va a movilizar algo. Porque ha encontrado a alguien que tiene hambre, a alguien que quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso usted nunca escatime el esfuerzo en el Señor. Porque aunque parece que nadie te escucha, el cielo te escucha, dice la palabra que un ángel se le apareció con ropas resplandecientes. Dice, tienes que ir a la casa de Simón el Curtidor. Allí hay un apóstol que está ahora en una lucha y tienes que decirle que venga. Y él te va a asistir. Él va a traer la palabra y va a hacer algo en este lugar. Nosotros creemos que vienen movilizaciones del espíritu. Vienen movilizaciones. Hoy estamos yendo a África, pero Dios está movilizando gente a lugares donde no va nadie, a Pakistán, a Irak, a lugares de grandes conflictos. Y es más, tenemos hermanos que ya lo están haciendo. Usted no crea que la iglesia se moviliza porque haya gente con dinero. Se moviliza porque hay gente que la naturaleza divina, de generosidad, que opera en corazón. Y esa es la movilización que estamos moviendo en nuestra vida. Y de salir de una mentalidad totalmente centrada en el hombre, una mentalidad antropocéntrica, todo centrado en mí, a una mentalidad de la centralidad de Cristo, donde Él tiene el gobierno y Él tiene el cuidado de todas las cosas. ¿Sí o no? Y esa movilización no comienza afuera, comienza en nuestro corazón. Por eso nosotros sabemos que cuando una persona da conforme a la productividad que el espíritu está trayendo, nunca se va a equivocar a dónde y de qué manera lo tiene que hacer. Por eso estamos hablando no solo de ofrenda de dinero, sino de ofrendas de una vida. Tu ofrenda de vida servirá mientras estés vivo. Porque el día que te mueras ya no sirve más nada. Ni que te hagan la misa, ni que te hagan los cultos, ya se terminó. Tu servicio a Dios mientras tengas vida. Y si tenés salud, mejor. Yo no tengo toda la salud ahora. No tengo la salud de cuando tenía 35 años, que me gustaría tenerla. No somos súper. Pero tenemos que saber que la vida del espíritu que tenemos se renueva de día en día en el Señor. Ahora, nosotros estamos hablando solo de hacer ofrenda, estamos hablando de una vida, nuestro tiempo. Cuando nosotros decimos que no tenemos el tiempo que queremos para el Señor, eso no se soluciona con un reloj. Ni dejar de trabajar. Se soluciona con una vida rendida al Señor. Con una palabra, con un sacrificio de alabanza, con un tiempo que dedicamos para el Señor. Por eso Pablo decía, ejercítate para la piedad. Por eso algunos dicen, no, cuando yo me jubile, cuando yo deje de trabajar, cuando no, no, tu servicio no tiene que ver con una vida sin hacer nada. Sino que en donde quiera que estás, no estás movilizado por motivaciones emocionales o por algunos por envidia. Pablo dijo en un momento, y si alguno le dijeron a Pablo, le vinieron y decían a la carne, che, pero algunos están predicando por envidia, pero dejalo, con tal que el Evangelio avance, sea por envidia. O sea, Pablo estaba en la cárcel, hermano, tenía dos soldados romanos al lado y estaba atado con cadena. Y Lucas venía y le decía, el médico amado, le decía, ¿sabés una cosa? El Evangelio está corriendo más que antes. Gloria a Dios, papá, dale para adelante, que mis prisiones sirvan para eso. No para que me tengan lástima y me vengan acá a la cárcel. Pobrecito, Pablo. No, 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 que eso sirva para que otros se motiven. Que si yo o otro hermano con una edad, y otro que tenga 24, hacelo con toda la fuerza, porque al sepulcro, donde va, dice el sabio, ya no se mueve más nada. En este momento que vos podés colaborar, sea en el trabajo, sea donde quieras, que tu movilización no sea algo emocional, sino algo que está ocurriendo acá adentro, que está saliendo de un Evangelio que está basado en mí, que está basado en mis prioridades, que está basado en mis cosas, a un Evangelio donde la centralidad y el propósito de Dios es el que gobierna por encima de todas las cosas. Y eso es una movilidad interna, más que externa. Por eso hemos tenido mucha gente que ha fracasado. El mismo Juan Marcos se movió, fue movilizado, se entusiasmó de ir con Pablo, pero un día Pablo dijo, no podés venir conmigo, porque vos me abandonaste en tal lado, yo tengo que buscar otro, y buscó a Silas. Y Bernabé lo tomó, no dijo que no era Servía, lo tomó a Juan Marcos, le dijo, y después, le dijo, este me es inútil, pero después fue útil, o sea, es un proceso de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos movernos por una idea nuestra, sino que somos movilizados, porque seremos probados por Dios para ser aprobados. Dios te acepta, dice la Biblia que por su gracia fuimos aceptos, pero eso no quiere decir que ya está todo, Dios va a aprobarte, para luego aprobarte, y luego enviarte. Mira, Hebreos, vamos a leer un pasaje que está en Hebreos, capítulo 11, el versículo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, por tres meses, porque le vieron, diga conmigo, le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ante ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas, diga con todo, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Acá hay una palabra fuerte que es, salgamos, podríamos decir, dice que él salió llevando el vituperio de Cristo. Nosotros podríamos decir, ¿cómo logramos nosotros entender el escritor? No es que Moisés andaba diciendo, yo estoy viendo al invisible, yo, no, el escritor de los hechos, en este capítulo de Hebreos, perdón, capítulo 11, él trata de describir las decisiones que tomaba Moisés. él no era como, no tenía un grabador Che Moisés, él podía leer lo que, o describir, no lo definía Moisés, pero podía describir en él, el otro escritor dice que vio un hombre justo, temeroso, piadoso, y Dios movilizó el cielo. Ahora encontramos un hombre que se moviliza, no se moviliza porque el cielo vino a él, sino porque él vio, él vio, él se sostuvo como viendo al invisible y dice que vio los vituperios de Cristo. Es un misterio, ¿no? Es lo que dice Pedro, que otros inquirieron, ellos pudieron verlo, lo vieron, porque si no, ¿cómo se va a mover? Cuando nació, y lo primero que vieron, los primeros que vieron, por eso qué interesante lo que hoy hablaba de él, qué importante cuando entendemos la familia, ¿quién vio primero? No lo rotularon a Moisés, no le hicieron, bueno, vamos a dedicarlo para Dios, vamos a consagrarlo para Dios, que nosotros siempre hacemos, porque este pastor va a ser un profeta, dicen toda emoción en nuestra, y después el chico te dice, mamá, quiero irme a África, pero yo pensaba que vos ibas a hacer medicina, yo pensaba que vos ibas a ser contador, yo pensaba que vos ibas a administrar mi campo, pero si vos dijiste que yo iba a ser profeta de las naciones, somos incoherentes, rotulamos las cosas, lo que deberíamos haber escuchado, de lo que Dios está hablando y ellos, y los padres lo vieron, hermoso, porque era un gordito de ojos celestes, ojos negros, que sea, no, ¿qué vieron? Porque nosotros se trata no solamente de estar, sino de ver, diga, de ver lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere revelarnos, lo que Dios quiere enseñarnos, entonces podemos decir que los padres vieron que él era alguien que Dios había escogido, que era alguien, ¿por qué? Porque estaban viviendo ahí un hermano que se durmió, se durmió, pegale un codazo, mueve la cabeza, pues está muerto a lo mejor, entonces, vos a lo mejor, vos tenés que ver que, entonces, sí, porque cuando usted esté dormido sáquese una selfie y así va a aparecer en el cajón, esa es la cara, pero no le va a salir saliva, le van a meter así a, entonces, ahora, le van a meter una cosita acá, entonces, pero, ahora, medio humor negro, pero bueno, de para que se despierte usted, ahora, usted tiene que saber que Moisés no andaba contando, che, Dios me llamó, hermano, Dios me llamó, sino que el escritor pudo ver, pero, ¿quién vieron primero? ¿Quién vieron primero? Sus padres, y lo vieron en un gordito hermoso, ay, qué pochocho, no, vieron en él, sí, vieron todo eso, pero vieron que era alguien agradable para Dios, era alguien que Dios lo había llamado, en primer lugar, ¿cuánto dicen amén? ¿Será que en algún momento Moisés dijo que prefería a Cristo antes que los deleites temporales del pecado? Lo que podemos nosotros saber por lo que está diciendo el escritor, o la narrativa de este texto, es que trata de describir un comportamiento de una persona llamada por Dios de una manera verdadera. Cuando nosotros sabemos que Dios nos está llamando, tenemos que saber que muchas veces, lo hablábamos ayer con Juan, que muchas veces estaremos expuestos a vergüenza, a maltrato, a persecuciones y sobre todo a tener el vituperio de Cristo, porque eso es lo que él, ¿cómo puede ser si Moisés vivió mucho antes? Pero lo vio, vio el vituperio de Cristo, por eso en esta mañana, en este segundo paso, deberías identificar en tu vida de dónde tenés que salir. Y no tengo que ver con algo físico, de dónde tenés que salir. Nosotros cuando vemos a Cristo en el Espíritu, también vemos, dice que Moisés vio el vituperio, pero también vio las riquezas. Y fíjese que él estaba viendo también la riqueza de los egipcios, los egipcios era una cultura rica, era la cultura más alta de aquel momento, pero él prefirió los vituperios de Cristo, prefirió las riquezas de Cristo, antes que las riquezas de los egipcios, voy a salir de estas costumbres, voy a dejar esta cultura, voy a dejar mis excusas, voy a dejar la comodidad, voy a dejar todo aquello que hoy está a la orden del día, una vida egocéntrica, una vida totalmente basada en los deleites temporales del pecado, eso es lo que vio Moisés y tuvo en su, podríamos decir en su forma preferencia, prefirió los vituperios de Cristo, la vergüenza, la persecución, el maltrato, el desprecio, el no reconocimiento, antes que las riquezas de los egipcios, porque él tenía, como dicen hoy, tenía una carrera que iba a ser el futuro faraón, estaba preparando para el gobierno, estaba preparado en las letras, Moisés era un cerebrito, era un cerebrito, era una persona preparada, instruida, sabía hablar muchos idiomas, él era una persona preparada en la empresa, preparada para gobernar, preparada para llevar adelante una nación, y no una nación, sino un imperio, y él había estado toda la vida en la escuela egipcia, sabía construir, sabía edificar, sabía, entendía medida, entendía todo, era una palabra entendida, pero prefirió todo lo, a Cristo, una vida de vituperio, de vergüenza, de maltrato, de desprecio, de desastre, antes que las riquezas de los egipcios, entonces en esta mañana podríamos preguntar ¿qué tengo que dejar? ¿de dónde tengo que salir? No hermano, hoy no voy a ir a la reunión porque mi tía vino a mi casa, no, hoy no voy a ir a hacer esto porque, creo que me duele un poquito el carcón, me duele la caspa, y todo eso, tengo mucha caspa que vienen así los hermanos, entonces, ¿cómo te describís? ¿cómo, qué estás viendo en tu vida? Mirá, 1 Corintios 2, 1 al 4 dice, así que hermanos, y esto es el final, porque no tengo más para hoy, por eso cuando nosotros, quiero decirles en este día, antes de pasar a este versículo, cuando nosotros vemos a Cristo en el espíritu, estamos viendo ese vituperio, estamos viendo esas riquezas y que realmente nos atraen y que realmente nos llevan a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque dice, mira el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, hermanos, Dios está removiendo una falsa identidad a veces religiosa, una falsa identidad cristiana, hermanos, a veces, no, pero nosotros somos evangélicos, nosotros leemos la Biblia, Dios está también mudándote de una identidad religiosa y no de una identidad que tenemos en Cristo, identificados con su muerte, con su resurrección, identificados con su muerte, sepultura, crucifixión, perdón, muerte y sepultura y resurrección en Cristo, estamos identificados, esa es nuestra identidad, es Cristo en nosotros, por eso yo le decía ayer a los hermanos en Venado, cuando Jesús andaba en la tierra, los psicólogos no lo pudieron nunca descifrar el temperamento que tenía, Jesús era indescifrable, no lo podían encontrar por ningún lado, porque podía estar con un pobre, podía estar con una prostituta, podía estar con los doctores de la ley, podía estar con cualquiera, nada lo movilizaba, había algo movilizador en Cristo, era la voluntad del Padre, en un momento Jesús hizo así, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor, y salió de Getsemaní victorioso, salió de Getsemaní ya con todos nosotros, le faltaba un trámite, ir a la cruz y morir en una cruz, pero ya salió victorioso de ahí, entonces, ¿cómo te describimos en este tiempo? ¿Cómo nos describimos en este momento? Y hermano, tengo que decirles que también yo he escuchado mensajes emocionales que nos han movilizado, pero que fueron de corto alcance, llegaron, duraron mientras estuve emocionado, pero a la menor crítica, a la menor duda, abortamos, a la menor oposición dejamos, a la mejor que venga otra cosa, otra tendencia, nos movemos, porque la movilidad en primer lugar no es física, sino es algo que ocurre en nuestro espíritu, es algo que ocurre en nosotros, y esto a veces de decir, bueno, pasar de una vida donde la centralidad de Cristo es lo más importante, no es solamente una palabra, no es un método, no es un método, es una vida que nos ha sido impartida, es una vida que nos ha sido dada, es una vida que realmente gobierna y ha entrado en nosotros, por eso te pregunten, ¿cómo hacemos? y no lo sé, porque es el Señor quien gobierna, es el Espíritu Santo, y no digo que los que vamos a África somos los mejores, no estoy queriendo decir nada de eso, estoy hablando no de una movilización física, estoy hablando de una movilización que ocurre en nuestro espíritu, porque no tiene más valor ir a África que ir a Guardia Vieja, depende que no tiene nada que ver, quizás es un poquito más barato ir a Guardia Vieja, pero no tiene nada que ver, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo que está sucediendo adentro nuestro, que no puedo dejar, dice Pablo, no puedo dejar, Jeremías dijo hay un fuego metido dentro mío, se me metió algo adentro en la vida del Espíritu, no puedo dejar, no lo arreglamos con un sobrecito, tengo que ir yo en un sobre, envíame, mándame, no dame, bendíceme, tócame, ayúdame, dame, 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 entonces, mira, entonces dice la palabra de Dios, fíjate que este hombre, los padres pudieron desobedecer a un imperio, a un imperio que andaba matando chicos y ofreciendo chicos y el padre lo escondió tres meses hasta que un día dijo no, no aguantamos más, porque lo van a encontrar y lo pusieron porque no solamente no confiaban en Faraón, habían confiado en ellos, pero llegaron a un momento que esa confianza tuvo que estar puesta en el Señor y lo pusieron en un Moisés y lo pusieron ahí en un río, en el Dios de todos los egipcios, el río Nilo, lo pusieron ahí y le dijeron, no dijeron que sea como Dios quiera, no, lo entregaron en la mano, en la única confianza que nos lleva a movilizar todas las cosas, en la confianza que no tenemos en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre, así dice el Salmo 118 verso 8, nuestro Dios es nuestra confianza, no estamos confiando en un plan, en un método humano que no va a fallar, sino que hemos puesto, puso la confianza, los padres pusieron la confianza en Dios y usted sabe cómo terminó toda esa historia, que la misma madre fue llamada, che, podés venir a cuidar un nene que encontramos en el río que le pusimos nombre Moisés y quién vino a cuidarlo a Moisés, la propia madre, en la casa del faraón, ahora dice el verso 25, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, si cuando vos recibiste a Cristo te iban a decir, mirá, vas a tener dificultades, te van a maltratar, vas a tener los vituperios de Cristo, la contrariedad, te van a rechazar, muchos amigos no van a querer ser más amigo tuyo, vos hubieras recibido me conviene o no me conviene, escogió eso y dice la palabra, teniendo, diga conmigo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, en quien, hermano, recién dijimos que el Señor miró al centurión, ahora Moisés tenía puesta la mirada en el Señor y él puso la mirada en el Señor, puesta la mirada en el galardón y por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, bueno, esto del nuevo pacto, esto de la gracia, no es de ahora, ya ellos lo vieron, por eso Pedro dice, los profetas inquirieron con respecto a esto, ellos ya vieron, pero ellos entendieron que no era para ese tiempo, era para nosotros, y en eso tenés que moverte en estos días, es moverte como dice Pablo, no soy yo, sino que es la gracia de Dios que opera conmigo, y por último, que podamos también ver, hay otra movilización que me gustó mucho esta mañana, leyéndola en 1 Corintios 2, 1 al 4, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, sino me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del espíritu y del poder, es tremendo este texto, primero dijimos que Dios moviliza a un ángel para que un apóstol vaya a la casa de un centurión y allí se desate la gloria de Dios, Dios después mueve a un hombre que decide, prefiere los vituperios de Cristo, el maltrato de los egipcios, el desprecio antes que la riqueza de los egipcios, el vituperio de Cristo, porque, y se sostuvo como viendo al invisible y sabemos que fue un libertador para una nación, y acá encontramos a Pablo, dice, cuando fui a vosotros, encontramos también el espíritu de Dios operando en la vida de Pablo, movilizándolo, llegando a una iglesia de los corintios, haciendo un chequeo, un test, diciendo que no les puede hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños, pero antes de todo eso, entiende el verdadero sentido de por qué fue ahí, porque yo puedo ir al peor lugar del mundo, o puedo ir al mejor lugar del mundo, pero si no tengo el testimonio de Dios, dice así, cuando fui a vosotros, ¿a qué fui a vosotros? Anunciarles el testimonio de Dios, y eso es interesante, el testimonio de Dios en este contexto se refiere a lo que podríamos buscar en Primera de Corintios 1.8, que se llama el Evangelio de la Cruz de Cristo, también en este contexto se llama el mensaje del Cristo crucificado, entonces, no estaba hablando, no fui a darles el testimonio de cómo mi iglesia está creciendo, cómo mi empresa está ganando Guita Rolete, cómo mi familia ahora, fui a darles el testimonio de la Cruz, de Cristo crucificado, de que si no pasás por la Cruz todavía seguirás operando en movilizaciones emocionales, si nuestra vida no pasa por la Cruz, todavía seguiremos moviéndolo de los sentires del alma, y si algo hay que sentir, hay que sentir lo que sintió el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Filipenses, haya pues en vosotros esta manera de pensar o esta manera de sentir, la que hubo también en Jesús, el cual era la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, bueno, usted sabe, se despojó de todo, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, murió en una cruz, y Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua y toda lengua confiese y toda lengua se doble, o sea, Jesús vino con una lista como te manda tu mamá al supermercado, traeme pan, traeme esto y vos te olvidás traete, Jesús vino cumplió más de 600 leyes y fue aprobado por el Padre, ¿se entiende? Entonces, vemos un hombre que nos fue movilizado para llevarlo un, ¡ay, me he estado toda la semana de ayuno, hermano, les voy a traer una palabra que los voy a dejar dado vuelta, van a quedar como una, ¿cómo se llaman esos bichos que andan en las cloacas? Como una cucaracha dado vuelta, no hermano, no queremos gente ¡esta palabra me dio vuelta! Y yo te doy vuelta y empecé a caminar porque yo no te eché fli. Esta palabra me movilizó para invitarlo a comer a usted, hermano, y sería bueno un día como hoy que estamos preparando la valija que me diga venga, póstala a comer y hice un asado para usted, coma, coma y se va a dormir a siesta. Eso también es colaborar. Usted se ríe, pero es verdad. Que un hermano me llame y quiere que lo lleve y claro, sí hermano. Y eso es colaborar y a lo mejor tenés yapa. Te hacen predicar y te conocen otro lado y vendés aberturas. Juan lo contiene, che Juan vení, vení. Es que ya ando vendiendo. No, no, no vendía. Se encontró con otro del palo. Entonces, hermano, el reino es tan glorioso, tan maravilloso. Entonces, ¿cómo colabora usted? Con él me dice, traigo un sobrecito, hermano. Aquí está. Me movió su mensaje. Poco alcance. Porque la próxima venimos en el sobre. Porque el sobre, viste. Dije, no tenemos plata ni oro porque la verdad que a este paralítico sería mejor comprarle una zapatilla. Total, no las va a gastar. Le compramos unas pamperitas y lo dejamos ahí. Por lo menos tiene buenas zapatillas. Le ponemos un buen saquito y lo sentamos ahí y le traemos una alcancía de esas que tenía yo con un chanchito así, que le pongan plata ahí. No, no, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo, lo que yo tengo, agarrarlo en los tobillos. Porque así fue, uno agarró en los tobillos y el otro en la cabeza. Vamos a orarle. Y no le hicieron masaje capilar. Oraron. Dijo, ¡Levántate! Se levantó. ¿Viste como ese hermano cuando hacíamos la oración que pasaban adelante? Bueno, caete, si te querés caer, caete. Estaban así. Y venía el otro pastor y había otra ocasión. Hermano, yo le decía, ¿te querés caer? Agarralo, tiralo de una vez. Y empezó a moverse así. Bueno, ¡Levántate! Y yo tenía un amigo que le decíamos caballito loco. Él venía, estamos juntos y venía. Le digo, ¿qué estás loco vos? Le digo. Él venía así. Le digo, ¿por qué corré así? Le digo, pues un caballito, le digo. Corré bien. Falta ejercicio. Falta ejercicio. ¿Y qué hicieron los otros? ¿Qué hicieron? Le digo, ¡perá! Y salió corriendo, entró al templo a la hermosa y corría como un loco. Imagínate que un loco entra corriendo acá. Me liberaron, camino. ¿Sí o no? Ahora andá el grupo de consolidación. No hiciste la oración de fe. ¡No! Le ministraron a Cristo. Vos podés estar en la puerta de la hermosa paralítico. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pues me propuse. No, es que el Espíritu Santo me tocó. No, me propuse. ¿Qué dice? No andar en chusmerío. Barato. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Señor, queremos conocerte más. Y mire como dice acá, y estuve entre vosotros ¿con qué dice? Llegué así, bien armado, bien acartonado, con saco, corbata. Paz del Señor, hermano. No, dice la palabra que estuve entre vosotros con... ¿Quién era este el que está diciendo eso? ¿Usted sabe quién es? El mismo que dijo, el Señor le dijo, más, bástate, mi gracia. entonces cuando yo descubrí, entonces cuando yo soy débil, ¿soy fuerte? Hermano, y usted está preparado y sabe todo. Estoy ahí, estoy orado, estoy confiando, pero estuve con debilidad y con mucho miedo, no, temor. Porque el temor habla de una reverencia, un cuidado con la vida que tenemos en el Señor. y la debilidad no es la debilidad, che, hoy estoy viendo tres o cuatro series, me vi unas películas, qué débil, estoy débil. No, esa debilidad no, porque la debilidad es que sabemos que Dios nos ha dado su Hijo y que esa vida que tenemos en el Señor, realmente, la debilidad no es un, podríamos decir, un caballito de batalla para mostrarnos con baja estima, sino reconociendo la fortaleza que tenemos en el Señor, el gobierno de Dios, el señorío de Dios sobre nuestra vida, la soberanía de Dios quiere, sabe, la soberanía de Dios quiere decir que a lo mejor estás enfermo y Dios no te sana, pero sigue siendo fiel, porque a veces el hermano viene y te dice, hermano, quiero contarle algo, usted sabe que tenía una gripe y oré y Dios me sanó, Dios es fiel. O sea, que Dios es fiel porque me sanó de la gripe y ese es un atributo de Dios, Dios es fiel, te sane de la gripe, eche tu suegra de tu casa, es fiel, pero no por lo que hace, porque Dios en su carácter, en su naturaleza, es fiel, yo no necesito que Dios es fiel, me saque un 6, Dios es fiel, no, Dios es fiel aunque te haya sacado un 1, yo no puedo andar probándolo a Dios, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es santo, entonces, él entendió ni mi palabra y dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría porque las tengo, las tengo, yo les hablo a ustedes y decía, Pablo, ustedes no van a entender nada, yo fui preparado, yo tuve, yo fui preparado por gente de Sanedrín, los tipos 70, los más sabios de todo, yo tuve a Gamaliel, Gamaliel tenía otro sabio que le enseñaba a él que era ahora, no me acuerdo el nombre pero empieza con A y era el más erudito el que había preparado a Gamaliel, en esa escuela se había preparado Pablo, yo lo tengo todo eso, yo me compré el último libro de Cristología, tengo el último libro del predicador, me compré el último libro de la familia en el propósito eterno, pero la familia es un zafarrancho, pero que dice que es la palabra de Dios, no digo que no lo compre, cómprelo en la librería, él la aprendí, ahora, fíjese hermano que estuve entre vosotros, no fue con palabras de humana sabiduría, sino con que, diga conmigo, con la demostración del espíritu y de poder, póngase de pie, así termino.